Bienvenidos a la novena y penúltima sesión del ciclo de conferencias que con motivo del Año Santo Compostelano organiza la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Tenemos esta tarde con nosotros a don Maximino Zumalave Caneda, que nos hablará sobre la música en el camino y los cantos de peregrinos. Don Maximino es director y es pianista compostelano, que se ha formado musicalmente en Santiago, en Madrid, Viena y Estudia. Fue fundador y director del Coro Universitario de Santiago y del Colegio Compostelano, principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Galicia entre 1992 y 1995, además de ser director asociado de la Real Filarmonía de Galicia, formación de la que además ha sido fundador. Director asociado de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia y profesor de sinfonismo en los cursos universitarios internacionales de música en Compostela. Dirigió importantes formaciones, tanto extranjeras como nacionales, entre ellas la Orquesta de Cámara de Stuttgart, la Sinfónica de Praga o la Sinfónica de Porto. En febrero de 1995 fue elegido académico de número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario. Desde el año 2010, además, ostenta diferentes cargos en el Consello de la Cultura Gallega. En junio de 2008, el Consello de la Junta de Galicia le concedió la medalla Castelao y en el 2016 recibió el Premio de la Cultura Gallega. Como ven, podríamos extendernos muchísimo más en su currículum, pero creo que merece la pena que directamente pasemos a escucharle. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí hablando para una de las actividades que organiza la Archecofradía del Apóstol Santiago, aquí en Santiago de Compostela. Mi agradecimiento por todo lo que están haciendo y un agradecimiento muy especial a los dos canónigos directamente vinculados a la Archecofradía, como es el caso de don Segundo Pérez y de don José Fernández Lago, los dos últimos deanes de la Catedral de Santiago. Y me agrada mucho que se hable de música porque la música es un arte que se desarrolla en el tiempo. En ese sentido, podríamos pensar en un cierto paralelismo entre la marcha y el tiempo que va haciendo el peregrino para hacer su recorrido y también en el tiempo que necesita la música para desarrollarse en obras grandes a través de distintos movimientos y siempre ordenando el tiempo a través del ritmo. Y claro, para hablar de música de peregrinos es obligado a hacer una primera referencia a una obra que aparece en el Códice Calixtino, aunque no es el Códice Calixtino, se incorporó más tarde a él. Es el de un pater familias. En mi intervención de esta tarde yo no quiero entrar en cuestiones muy técnicas, de explicaciones de paleografía musical, de diferentes transcripciones que ha tenido la pieza, pero sí decirles alguna cosa y es que durante mucho tiempo se consideró que el Dumpater Familias era el canto de los peregrinos flamencos. Y esto es algo que voces autorizadas, como fue por ejemplo el padre López Calo, catedrático de Historia de la Música en nuestra Universidad, desmiente. Es decir, no es el canto de los peregrinos flamencos. Sin embargo, es el canto posiblemente más conocido de todo el Calixtino. Y sí quiero decirles que la referencia que se hizo durante mucho tiempo a los flamencos es porque en una de sus estrofas aparece el texto Gerru Santiago, algo que nos recuerda la palabra Ger en alemán, que hace referencia, digamos, al señor, el señor Santiago. El texto en esa misma estrofa añade Grot Santiago, es decir, Gran Santiago. Y además es la estrofa donde aparece una expresión del latín, ultraia, suseia, que se ha utilizado muchas veces a lo largo de estos años para hablar de los peregrinos y del movimiento de los peregrinos, más allá y más arriba, y que en eso siempre Dios nos ayuda. Les decía que el padre Calo ha sido un gran estudioso en los últimos años de la música del Códice Calixtino y, en concreto, de esta canción. Es muy curioso que cuando el padre Calo podía trabajar directamente con el original en el archivo de la catedral, no con fotos, sino con el original, algunas veces se encontró allí en ese archivo con otro catedrático de nuestra universidad, también fallecido, que era don Manuel Díaz. Y don Manuel Díaz, que era catedrático de latín, se dio cuenta de que hay seis estrofas que además están ordenadas según la declinación del sustantivo jacobus. Y así en el texto, por si le interesa a alguien el tema de latín, aparece como nominativo jacobus, como genitivo jacobi, como dativo jacobo, como acusativo jacobu, como vocativo jacobi. Esto hace una alusión muy clara a que posiblemente ese texto fuera un ejercicio escolástico, una obra de escuela de un estudiante. En cuanto al texto, la música, y la van a escuchar ahora a continuación, les va a recordar el estilo gregoriano, música modal. ¡Gracias! 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 Y también del Calixtino tengo que citarles otra obra muy importante que es el Congaudea Cattoliqui. Cito esta obra porque es la primera obra así se considera que fue escrita a tres voces y claro, eso es un motivo de orgullo que precisamente en nuestra catedral esté el ejemplo más antiguo de polifonía europea compuesta a tres voces. Y a mí, si me permiten la referencia a la imagen esta polifonía me parece muy normal en un espacio en el que también el Pórtico de la Gloria representa 24 instrumentistas que seguro que también tañían, tocaban a varias voces y lo hacían eternamente como se sugiere que está en el Apocalipsis. Escuchamos el Congaudea Cattoliqui. ¡Gracias! 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 Estos dos ejemplos de música religiosa! ¡Gracias! 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 Posiblemente el romance más conocido de esta época es el romance de Don Gaiferos y ya en nuestra cultura gallega podemos decir que un ensayo que se titula Galicia que publicó Manuel Murguía en 1888 aparece y ahí vemos que según Murguía es una obra de origen popular. Hay muchas variaciones en el texto, son distintas versiones, conocemos hasta el punto de que es como referencia ya la versión que hizo Faustino Santalices cantando y tocando la zanfona. Y sí quiero comentarles, y cito a Murguía, que decía en esta obra que esperaban al peregrino la salida de la iglesia apostólica, los cánticos que en sus seis puertas entonaban ciegos y juglares en torno de los cuales se reunía la multitud. Bueno, cuando actuaban estas personas, estos músicos populares, pues allí se hablaba de los milagros que había hecho el apóstol, de sucesos de su época, muchas veces sucesos trágicos y todas aquellas referencias que necesitaba la gente que tenía, que profesaba una fe sencilla. Me gusta hacer la observación de que en esta canción que van a escuchar dentro de un momento es una narración de ese peregrino asanteado de Don Gaiferos, pero que aparte de la narración, también aparece por el medio un diálogo cuando le preguntan y onde ides, meu Romeiro, onde queredes chegar. Y les digo esto porque siempre me ha impresionado mucho en la peregrinación, no solo el peregrino que se desplaza haciendo ese recorrido de peregrinación, sino también toda aquella información que llega a los que ven pasar al peregrino y que de alguna manera también les hace reflexionar. Escuchemos ese romance de Don Gaiferos. 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 de Compostela donde teño mi hogar, Compostela en miña terra, de Ixeina sete anos hoy, relucinten sete soles brilante como un altar. Póllase a mi, meu vellinho, vamos juntos camiñar, eu son trobeiro das trovas da Virxe de Bonaval. E eu chamo me don gaiferos, gaiferos de Mor Malpán, se agora non teño forzas, meu Santiago más dará. Chegaron a Compostela e foron a Catedral, aí desta maneira falou gaiferos de Mor Malpán. E gracias, meu señor Santiago, aos vosos tes me texar. Si queres tirarme a vida, podes má, señor, tirar, porque morreré contento nesta santa catedral. E o vello das brancas barbas caíu tendido no chan, pechou os seus olhos verdes, verdes como a uva do mar. O bispo que estou viú, ali o mandou enterrar. E así morreu, meus señores, gaiferos de Mor Malpán. Estén dos moitos milagres que Santiago apóstol fai. E así morreu, meus señores, gaiferos de Moral. E deixamos toda esta época da Edad Media, da música religiosa, da catedral, do calistino, da música profana, de ciegos romances que vos dixía que se facía no exterior da Iglesia, para facer unhas breves referencias a algúns maestros de capilla que eran de fora de Galicia, en certo modo podíamos dizer tamén que eran peregrinos, pero peregrinos que se quedaron a trabajar en Santiago, na catedral. E son obras e músicos dos séculos XVII e XVIII, principios del XIX, moi poquito del XIX, que é música que, como les dixía, escuchan os peregrinos na catedral. E permítame que a considere tamén música de peregrinaciónes. Quero facer referencia a tres dos maestros de capilla importantes na historia da nosa catedral de Santiago. O de José Baquedano, que vive de 1642 a 1711, o de Buono Chiodi, de 1728 a 1783, e o de Melchor López, que vive de 1759 a 1822. E les dixía que eran como peregrinos que vienen de fora. En concreto, José de Baquedano viene de Navarra, de Puente la Reina. Era un trinitario que vino a trabajar como maestro de capilla e, aquí, en Santiago, desarrolla música en un estilo policoral, música para varios coros, que era algo que consideramos moi típico de la música de Venecia. Pensemos, por exemplo, en los Gabrielli, pensemos, por suposto, en Monteverdi, en las Vísperas de la Virgen, unha obra de referencia á historia da música. Este José de Baquedano chegou a utilizar hasta 20 voces en cinco coros. Como curiosidade, decirles que José de Baquedano está enterrado en el convento de las Mercedarias aquí en Santiago de Compostela. E, hablando de la policoralidade, quero facerles unha pequena observación. Fíjense que, cando entramos na Catedral de Santiago, vemos dos órganos que, aunque estén unidos e se toquen actualmente desde unha sola consola, eran inicialmente dos órganos independientes. Houve alguno máis en outra situación que, con o tempo, desapareceu. E, non só os órganos, sino que os músicos, en algúns casos, había postos dobles na Catedral. Por exemplo, a Catedral tenía dos organistas, había dos ochantres, había dos salmistas, que se alternaban en el comienzo de la música, en el coro que hacían los canónigos, por semanas. Incluso, yo recuerdo de mi época en la Escolamia de la Catedral, que cada semana, en el presbiterio, en el altar mayor, se colocaba allí unha cartela móvil donde estaba escrito «Ic corus est». El «Ic corus est» indicaba en que lado de los dos empezaba cada unha de las semanas, alternativamente, el canto. El otro compositor que les quería hablar, pues, viene de Italia, peregrina desde Saló, en concreto, en la Lombardía, en la zona de Presia, y es «Buono Chiodi». Es un compositor muy interesante, también, que, además, pues, tuvo a su disposición, pues, muchos medios, porque en esa época la catedral tenía una buena situación económica y el hombre, pues, pudo formar una capilla de música verdaderamente excepcional. Y aquí son las cosas curiosas que aparecen, también, a lo largo de la historia de la Catedral de Santiago, y no sólo con músicos, sino que hay un momento en donde hay disparidad de opiniones. Al Cabildo le gusta la música que hace «Buono Chiodi», al arzobispo, que entonces era el arzobispo Boca Negra, no le gustaba la música italiana, que creía que era música más de teatro y de comedia que para una iglesia, pero el Cabildo lo defendió y así dejó que después de un viaje a Italia volviera y pudiera tener también continuar su trabajo en la catedral. Decirles que el maestro Buono Chiodi está enterrado también en Santiago y en otro convento de clusura, que es el de las Carmelitas descalzas. De Buono Chiodi, podríamos decir muchas cosas. tiene muchísima, muchísima música, fundamentalmente religiosa para los oficios de la catedral, misas, salmos, motetes, lamentaciones, tedeu, beniquirator, etcétera, etcétera. Y digamos que a través de Chiodi la música del barroco italiano nos llega a Santiago. A Buono Chiodi lo va a suceder otro compositor muy importante de los maestros de capilla de la catedral que es Melchor López, que además diríamos que su música tiene una evolución porque empieza con el barroquismo italiano que nos dejó Buono Chiodi para ir evolucionando hacia un clasicismo como en el estilo de la música clásica que se hacía en el centro de Europa pues en la segunda mitad del siglo XVIII, pensemos en Mozart o en Haydn. Bueno, pues Melchor López tampoco era de aquí. También peregrinó, digamos, vino a trabajar, pero fue un peregrino de Guadalajara, en concreto de Hueva. Y de Melchor López también podríamos decir muchísimas cosas, alguna que tiene pues algún carácter anecdótico como es que para ser canónico de Santiago tuvo que pasar pruebas de limpieza de sangre, algo muy típico en aquella época. Y también que cuando con motivo del fallecimiento de su padre va a Madrid, esto era en el año 1794, allí tiene mucho contacto con ese clasicismo europeo al que hice referencia hace un momento y entonces a la vuelta Melchor López digamos que poco a poco va abandonando ese estilo barroco italianizante y lo va sustituyendo por una música de estilo clásico centro-europeo. Así es como llega a componer en 1799 la que se considera su obra maestra que es una misa de requiem que yo he tenido el honor de dirigir en concierto aquí en nuestra catedral y también contarles que esta obra era la que se interpretaba durante muchos años en los funerales de canónicos y de reyes. Lo que pasa es que en 1903 fue retirada del Cantoral igual que otras obras de Melchor López porque los nuevos canones litúrgicos la época de Pío X impedían o ponían dificultades ponían reparos al estilo de algunas obras clásicas y curiosamente uno de los que tuvo que formar parte de la comisión que tomó esa decisión de prohibir estas obras clasicistas de Melchor López estaba un músico muy importante que hablaremos después que es Santiago Tafala. La verdad es que con la visión de hoy cuesta mucho entender, aceptar que se pudiera haber prohibido esta música. Un investigador que frecuentó mucho el Archivo de Música de la Catedral de Santiago me comentaba lo fuerte que le resultaba pues ver la firma de Tafal sobre una obra de Mozart prohibiendo su uso. es muy fuerte. Pero bueno, decirles también que Melchor López murió en Santiago de Compostela en 1822 llega por tanto a las dos primeras décadas del siglo XIX y que está sepultado en el claustro de la Catedral de Santiago. Allí se conserva la lápida. Bueno, y haciendo un salto en el espacio y también en el tiempo quiero llegar al siglo XIX y hacerle referencia a algunas canciones de concierto que yo creo que también podemos considerarlas como música de peregrinos aunque no peregrinos a Roma a Santiago de Jerusalén sino caminos viajeros. Y es el caso de algunos ciclos de canciones de conciertos de Lid que compusieron fundamentalmente Schubert y Mahler. Aquí, en los dos casos tenemos lo que alguien estudió como romanticismo del desencanto, del descontento. Alguien que empieza a caminar porque algo no va bien en su vida o una decepción amorosa o algún problema y el hombre en cuestión el protagonista se pone en camino y a lo largo del camino pues va dialogando, admirando, formando parte de la naturaleza, del paisaje y eso creo que es algo que está presente hoy en los sentimientos de muchos de los caminantes que vienen a Santiago. He elegido del Winterreise del viaje de invierno de Schubert solo una canción, la última, la que hace referencia a un organillero, a un instrumento que permite unos acompañamientos muy muy sencillos de músico digamos no profesional. Y ustedes podrán recordar ahora que les he hablado de instrumentos que usaban para acompañar esos romances. Pues, de alguna manera siglos más tarde podemos ver aquí una alusión a estos romances. Escuchamos, por favor, este lead del organillero de Schubert. 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 Schubert. de Schubert. de Schubert. Schubert. que además está compuesta en su inicio sobre un ritmo de marcha. pero de marcha fúbre. no de marcha triunfal, no de marcha militar, no. de marcha de alguien, digamos, vencido por el tiempo. Eso sí, va a haber después también unas partes líricas, unas melodías muy hermosas y también va a estar presente la idea del descanso al final del viaje. y si recuerda el final del romance de Don Gaiferos también allí había un descanso solo que quiera en el caso de Don Gaiferos la muerte al final del viaje. Por tanto, un cierto paralelismo muchos siglos después. Escuchemos esta canción de Mahler. de la ciudad sobre la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias! 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 Y también dentro de lo que consideramos música clásica, lo que consideramos gran música, yo quiero hacer referencia a los peregrinos en la ópera y hacer una primera referencia, así un poco anecdótica, a una ópera de Gluck, que es un compositor del siglo XVIII, que compone una ópera que titula Los peregrinos de la Meca, o El reencuentro imprevisto. De esta obra únicamente hace referencia a que en el siglo XVIII y en músicos hay ejemplos de algunas obras de Mozart, como en la sonata para piano donde utiliza la marcha turca, o en la ópera que se llama El rapto en el serrallo, hay el gusto por lo oriental, por lo turco, lo que se consideraba exótico en aquel momento, ritmos, ostinatos y percusión. Pero no quiero pararme mucho en esta obra de Gluck. Sí quiero hacer referencia a esa imagen que les hablaba antes a propósito de los diálogos en Don Gaiferos, y es la actitud, la reflexión, lo que se ve afectado a aquella persona que ve pasar a un peregrino o a los peregrinos. Y este es el caso, por ejemplo, de una de las óperas de Verdi, en concreto La Forza del Destino, una ópera cuyo argumento se desarrolla en España, y al final del segundo acto hay todo un jolgorio, diversión, bueno, todo lo que puede suceder en una taberna, pero que todo eso se quede interrumpido porque se escucha, en la ópera no se ve, se escucha pasar, fuera de escena, a un coro de peregrinos que, como dice el libreto, van al jolgorio. Escuchen, por favor, este fragmento de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, aquellos destinatarios o aquellos que vamos a estar en el lugar de recibir a los peregrinos. Escuchen, por favor, este fragmento de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, por favor, este fragmento de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, de Verdi, donde también nos tiene presentes a nosotros, Y también en la ópera hay un ejemplo muy claro que es el del Tannhäuser de Wagner donde hay una música de peregrinos con el que empieza la obertura pero que después aparecerá en algún momento como coro de hombres aparecerá después un coro de jóvenes peregrinos y acabará con una de esas apoteosis sonoras de las óperas de Wagner en uno de los fragmentos más conocidos y quizás más disfrutados por mucho público de todo el repertorio clásico. No voy a entrar ahora en los argumentos de las óperas de Verdi, de Wagner eso es conocido y además es muy fácil de encontrar. Sí quiero que vean que en la gran música de Verdi, de Wagner como antes de Schubert y de Mahler está presente también el peregrino, los peregrinos que venían en muchos casos a Santiago de Compostela. ¡Gracias! 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 Y ahora quiero ir a algunas evocaciones personales para hablarles de música en solemnidades del apóstol. Y también hay que pensar que normalmente había mucha gente que hacía coincidir su viaje, su peregrinación, mejor dicho, para poder llegar a Santiago en los días de la novena o el día de la fiesta mayor del apóstol Santiago. Yo recuerdo de mi época de infancia, cuando formaba parte de la Escolonía de la Catedral, que los días de las fiestas del apóstol, en el motete de Tercia, digamos así, que se cantaba sobre el Pórtico de la Gloria, en un momento donde la procesión de los canónigos, del señor arzobispo, se paraban al comienzo de la nave central, allí se interpretaba algún motete al apóstol. Y hubo algunos motetes de especial éxito que se fueron repitiendo a lo largo de los años y muchos de ellos también alternaban en la novena. Digamos que los más famosos posiblemente era uno que se llamaba Jacobum Celebret Fortis Iberie, Celebrese a Santiago el fuerte de Iberia, y que es un himno que está tomado a partir de los textos que aparecen para el rezo el 23 de mayo, cuando se conmemora la aparición del apóstol en la batalla de Clavijo. Después había otro motete muy importante, también, que era de Santiago Tafal, el que les decía hace un momentín que tuvo que firmar esa prohibición de música de Melchor López en los oficios litúrgicos de la catedral. Y este Santiago Tafal era un músico, que este no peregrino, digamos que este era un músico de aquí que nació en Santiago, hijo de un catalán. Y este músico Tafal, que aparte de compositor, pues también tenía su faceta de musicólogo, que luego iré a ella, pues decirle que ha hecho, entre otras cosas, pues un Obeate Jacobi, que también era de los motetes que se interpretaron con cierta siluidad en nuestra catedral, y también, a partir de música del calixtino, hizo versiones más modernas, con la visión de un músico de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, en concreto el Conductus, una forma de polifonía medieval, el Conductus Santi Jacobe, que además fue una de las obras que se interpretó aquí en Santiago de Compostela, en la misa que celebró el Papa Benedicto XVI. Les decía que Santiago Tafal fue también un investigador, fue un musicólogo, e incluso, pues muchos años más tarde, un músico que era Pedro Echevarría, que dirigió la banda municipal de Santiago, hizo referencias a textos que había recogido Tafal, experiencias, y que Pedro Echevarría quiso poner en un cancionero de peregrinos a Santiago. Y este Santiago Tafal recordaba que, siendo él aún un niño aquí en Santiago, el 31 de diciembre de 1868, escuchó cantar a los ciegos, ya delante de la Puerta Santa, después que habían terminado las vísperas, al anochecer. Y eso que sucedía con cierta siluidad, pues era algo a lo que Santiago Tafal asistía bastantes veces. De Santiago Tafal, también decirles que él fue violinista de la Capilla de Museo de la Catedral, fue también maestro de capilla, pero que también su hermano, Rafael Tafal, era organista de la Catedral. Y este Rafael Tafal, al parecer, era quien fue anotando las melodías que los ciegos iban cantando, acompañados con sus zanfonas. Por eso se conservan muchos de esos textos, e incluso me parece de una cierta actualidad decirles una. Saben ustedes que de la música popular gallega, de la música cantable, hay una forma musical hermosísima que es la del Alalá, que es música muy lírica, de canto, no de danza, donde hay ejemplos en los cancioneros gallegos de obras verdaderamente hermosas. Y precisamente, por la actualidad del 2021, 2022, y las noticias que vemos, y en la prensa, y en las redes, no me resisto a citarles una de aquellas coplas que recitaban los ciegos allá en el siglo XIX. La copla dice así, O Alalá foi a Roma, o Alalá foi Ebeu, foi decirte o Padre Santo que viniese o Subileu. Quizás es lo que hay que hacer, es decir, ir a Roma y cantar un Alalá. Bueno, otro de los compositores que también es referencia haciendo música al apóstol es Manuel Soler Palmer, que es el compositor que hizo la música del Santo Adaliz, del himno oficial en la actualidad del apóstol Santiago. Pero también Manuel Soler hizo otro himno, que era el conocido como el himno de los romeros, el que empieza el texto, Ven, apóstol, patrón no de España, otra vez tu nación a salvar, que de nuevos alarmes lasaña nuestras lorias pretenden eclipsar. Bueno, algunas veces en los himnos del apóstol ya pasaban el Jacobo un célebre, que les decía hace un momentín, y también pasa en estos, podemos caer en la simplificación de ver únicamente elementos de lucha, elementos de guerra, elementos de dominio militar, pero no, yo creo que las armas para superar muchas cosas en la vida no son militares, es decir, cada uno tenemos que buscar nuestras propias armas y ponerlas en uso para hacernos mejores. Y aparte, fíjese que incluso el himno de los romeros, que empieza Ven, apóstol, patrón de España, el Ven es una expresión de movimiento, es el verbo venir, como de otra manera, en otro caso, también el himno al apóstol, cuando decimos las armas victoriosas del cristiano, venimos a templar. Ahí está siempre latente un aspecto de movimiento. Y finalmente, quiero aportar algo de músicos a los que yo he conocido directamente. Fueron maestros de capilla en los últimos años, es el caso de don Mariano Pérez Gutiérrez, fue mi primer profesor de música. Él llegó a Santiago, pues en 63, 64, en vísperas, como quien dice, del año santo 1965. En una época en donde además había que empezar a dotar a la catedral de música buena, pero con texto castellano. Pensemos que se estaba terminando el concilio en el concilio Vaticano II en 1965 y a partir de ahí las lenguas españolas y más adelante el gallego iban a tener una presencia muy importante y diaria prácticamente en el culto de la catedral. Ahí don Mariano compone una misa en castellano que titula Misa Jubilar. Aquí tenemos otra referencia al jubileo, a la peregrinación. Una misa dedicada al cardenal Quiroga Palacios. Y también hay otra obra que se estrenó también en la novena, pero que era muy moderna en cuanto a estilo armónico para lo que estaba acostumbrado los oídos de la gente, del cabildo, de toda la gente que estaba allí presente. Es el Canto a Santiago, una obra que también es de construcción polifónica, pero con unas armonías ya muy siglo XX, en la línea, por ejemplo, de lo que habían hecho otros importantes compositores de música religiosa en Francia. Este Canto a Santiago tuve también la fortuna de haberlo dirigido en una ocasión en concierto con la Real Filharmonía de Galicia, nuestra orquesta de aquí con sede Santiago de Compostela, y también con un coro magnífico que vino para la ocasión desde Bolonia, desde Italia. El Canto a Santiago, por supuesto, hace referencia a ese texto que aparece en la antífona de la Misa del Apóstol, donde dice, glorioso apóstol Santiago, elegido entre los primeros, fuiste el primero en beber el cálido del Señor. Parece que los gallegos estamos muy orgullosos de que nuestro apóstolo, nuestro santiaguino, fuera también el primero en ser llamado, el primero en sufrir el martirio, porque de alguna manera parece que nosotros nos crecemos también teniendo al apóstol que fue el primero. Escuchemos, por favor, ese trocito del Canto a Santiago de Mariano Pérez Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Bien, hay otro compositor posterior a don Mariano, el que vino después, que era otro Museo Gallego, Nemesio García Carril, que es un compositor formado en Roma y que se viene a Santiago y que también tiene que componer mucha música para la liturgia de la catedral y, por supuesto, continuar esas composiciones sobre textos españoles. Le ayuda en algunos de estos textos el canónico don Jesús Precio de la Fuente, así, por ejemplo, hay un canto de entrada que se hace con relativa frecuencia en la catedral, que es el peregrino Somos, pero también le ha puesto música y se sigue cantando la antífona esa que les decía hace un momentín el obroyoso apóstol Santiago, solo que don Mariano utilizó el texto en latín, Nemesio utiliza el texto en castellano. Y, finalmente, quiero poner otro ejemplo musical, que es el de una composición que se encargó para ser estrenada en la misa que celebró Benedicto XVI en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, en el año 2010. En aquella ocasión yo tuve el grandísimo honor de ayudar en el diseño de la programación musical de esa misa y le sugerí a don Salvador Domato que debería haber un estreno, que, de alguna manera, toda la música y todas las nuevas composiciones siguen aquello que tan hermosamente está escrito en el Salmo de cantar un cántico nuevo. Pues el cántico nuevo se hizo con un texto gallego, era el texto que escribió don Julián como eslogan para el año santo del 2010, Peregrino da Fe, Testemunia de Cristo Resucitado. Bueno, pues esta obra que se hizo con la Real Filharmonía, con el coro de la Catedral, con el coro de niños, las coloniángeles de Compostela, fue un estreno y es el último ejemplo que les quería poner en este caso, además, con un texto que hace referencia al peregrino, peregrino de la fe, y para esto, pues cerrar con música esta intervención breve, pero que he preparado con todo cariño, consciente, como les decía al principio, de lo importante que es la música, lo mucho que nos aporta, lo mucho que ayuda a percibir otras bellezas y otro espíritu que está presente a lo largo de tantos años aquí en Santiago y en nuestra Catedral. Neste momento acaba toda a primera parte das celebracións litúrgicas que chamamos Misa o Eucaristía. Acabouse todo que se refiere a palabra. Ahora, o centro va inocupar a mesa. Vanse presentadas ofrendas. Además, este canto do ofertorio vai ser a composición sobre o lema Peregrino da Fe, Testemunia de Cristo Resucitado, como decíamos, esa composición de Joan Durán, especialmente estreada en esta ocasión. Peregrino de Cristo Resucitado, como decíamos, Peregrino de Cristo Resucitado, como decíamos, Peregrino de Cristo Resucitado, como decíamos, Pérez, grigno da fe. 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 Pérez, grigno da fe.